La naturaleza nos está enviando un rotundo mensaje que se manifiesta con mayor frecuencia. El poderoso huracán Dorian que arrasó con las Bahamas y los recientes incendios en la Amazonía que pusieron en riesgo el pulmón del mundo, son algunas de las señales que hacen que nos cuestionemos. ¿Qué está ocurriendo en nuestro planeta? Bienvenidos a Yanyot PM. Los impactos del cambio climático cada día se hacen más evidentes. La advertencia es clara, si no tomamos acciones para preservar nuestro planeta, los daños serán devastadores. ¿Qué está ocurriendo en el planeta Tierra? La excesiva deforestación, la sobreexplotación agrícola y de especies y la degradación del suelo han sido factores determinantes en el cambio climático. El consumo desmedido de los recursos naturales está teniendo serias consecuencias en el medio ambiente. La naturaleza no suministra agua, alimentos y medicinas que son esenciales para el bienestar de todos. Si no tomamos conciencia, en un futuro cercano tendremos menor productividad agrícola, menor seguridad alimentaria, generando así mayor inestabilidad económica y social y un aumento en el desplazamiento de personas. Además, la población de más de 4.000 especies de peces, mamíferos, reptiles y anfibios se redujo en un 60% en los últimos 40 años, sobre todo en Latinoamérica y el Caribe. Ya los expertos hicieron pronósticos desalentadores. Van a haber más tormentas y tormentas más fuertes, periodos de sequía. Va a ser otro planeta de lo que nosotros actualmente conocemos. La evidencia confirma la velocidad del calentamiento global. Los últimos cinco años han sido los más calurosos en la historia de los registros. La temperatura del planeta ha aumentado 1.3 grados centígrados con respecto a la era preindustrial. Ojo, para muchos científicos, si la temperatura aumenta a 1.5 grados centígrados, y estamos muy cerca de eso, el mundo experimentaría los más graves efectos del cambio climático. Debido al calentamiento global, las temperaturas en el Ártico se han elevado a una velocidad que duplica a la del resto del mundo, y la población de los osos polares en esa zona está en peligro por el deshielo. Los huracanes se manifiestan cada vez con mayor intensidad, ocasionando efectos catastróficos. En 2015, 195 países adoptaron el Acuerdo de París, un pacto en el que las naciones se comprometieron a controlar el aumento de la temperatura del planeta, minimizando los gases de efecto invernadero a través de la reforestación, el reciclaje y el uso de la energía solar. En el año 2017, el presidente Donald Trump se retiró del Acuerdo de París, asegurando que no cree en el cambio climático. El cambio climático se retiró de la acción del hombre, sino de la propia naturaleza. El tiempo se agota y la presión es cada vez mayor. Si nuestros gobernantes, los líderes empresariales y nosotros no tomamos medidas ante la crisis climática, los daños serán irreversibles. ¿Qué debemos hacer para ayudar al planeta? Vamos a preguntárselo a nuestro invitado de esta noche. Nos acompaña en vivo desde Washington, Ede Yatz Vásquez. Él es el director de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial. Ede, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Yanyot PM. Y vamos a comenzar hablando de este gran acuerdo de cambio climático. ¿Qué metas están tratando de cumplir los países que firmaron el Acuerdo de París? En el Acuerdo de París, todas las naciones del mundo vinieron y acordaron de que había que tomar acciones decididas para frenar las emisiones de los gases de invernadero. Y lo que acordaron es que cada país iba a organizar un plan de contribuciones nacionales que se iban a determinar de acuerdo a la capacidad económica de cada uno de los países y que cada país se comprometía a cumplir y a reportar sobre el progreso de esas contribuciones. Es el primer gran acuerdo que se hizo anteriormente en Kioto, en donde tanto las naciones desarrolladas como las naciones en desarrollo se unen para tomar acciones decididas en este frente. Pero concretamente, ¿de qué medidas se están tomando para lograr esas metas? Entonces, cada uno de los países, de acuerdo a la situación en la cual se encuentran en su proceso de desarrollo, de acuerdo a la situación de donde emiten más, tienen planes diferentes. Los países, por ejemplo, que tienen una matriz energética de producción que está muy vinculada a los combustibles fósiles, se comprometen a hacer unos cambios importantes hacia las energías renovables. Otros países que tienen muchas energías renovables, pero que tienen problemas de emisiones por transporte, demasiados carros o problemas de deforestación, se enfocan en hacer frente en esos tópicos. Estados Unidos tiene el 4% de la población y contribuye al 15% de las emisiones que causan el efecto invernadero. En contraste, China, que cuenta con cerca del 19% de la población mundial, es responsable de un 27% de las emisiones. Esto quiere decir que, por habitante, Estados Unidos contribuye mucho más con estas emisiones nocivas que China. Entonces, mi pregunta es, ¿qué implicaciones tiene para el planeta Tierra el que Estados Unidos no se sume a las metas que se han fijado en este acuerdo de París, que se ha fijado buena parte del mundo? Dos puntos muy importantes es que, a pesar de que Estados Unidos se ha retirado del acuerdo, hay muchísimos actores dentro del país que están tomando medidas muy progresivas en términos del cambio climático. Hay una coalición de ciudades y de estados en los cuales entienden que tomar acciones decididas en el cambio climático no solo es bueno para el planeta, sino también bueno para su desarrollo económico, para la eficiencia, para la calidad de vida a nivel local. La contaminación del aire, por ejemplo, en las ciudades, tiene un efecto muy importante en el cambio climático, pero también tiene un efecto muy negativo, si no se controla, sobre la salud de los habitantes. Entonces, vemos muchas acciones decididas a nivel de ciudades, del sector privado, de estados, para poder moverse en esa dirección. Es importante también entender de que es un compromiso de cada uno de los países y de que todos los países se comprometen de manera diferente de acuerdo a la situación de desarrollo que tienen en estos momentos. ¿Podríamos decir entonces que el principal problema para el cambio climático son los combustibles fósiles? Efectivamente, son uno de los problemas más importantes. Un segundo tópico muy importante es el cambio del uso del suelo, la deforestación, porque como tú sabes, los bosques absorben un montón de gas de dióxido de carbón. Entonces, son parte fundamental, no solo para el oxígeno del planeta, sino también para absorber esos gases de invernadero. La manera como se hacen los cultivos en el sector agrícola es muy importante. Por ejemplo, los agricultores, después de la cosecha, queman todos los desechos. Todo eso son emisiones de gas carbónico, en vez de tener unas prácticas mucho más eficientes para poder que el suelo absorbe ese gas carbónico. Entonces, por supuesto, los fósiles son de manera primordial uno de los grandes problemas, pero también la parte de deforestación, de manejo del uso del suelo y muchos otros tópicos. Por ejemplo, los niveles de consumo de plásticos, en estos momentos, implican un consumo de petróleo en el proceso industrial para producir esos plásticos. ¿Qué hacer con los plásticos? Tiene un impacto muy importante en ese consumo de fósiles también. Y ya hay muchas ciudades en el mundo que están prohibiendo el consumo de plásticos de uso único para, obviamente, contribuir a solucionar esta crisis. Muchos dicen que la solución pasa por reemplazar todo el parque automotor, reemplazarlo por automóviles eléctricos, pero hay cuestionamientos en torno a cómo se producen las baterías de estos automóviles. Efectivamente, no hay una única solución. En ninguno de estos problemas uno puede decir esta es la solución ICA y si todo el mundo hace esta solución, lo resolvemos. Por ejemplo, en el sector del transporte, es fundamental que haya sistemas de transporte público masivos que permitan que la gente se mueva con mayor eficiencia energética de los sitios, digamos, de los hogares a los sitios de trabajo. Si todo el mundo va a empezar a utilizar los mismos carros individuales, incluso si son eléctricos, primero hay que ver si esa energía eléctrica se produce con energía renovable o con fósiles. Y segundo, toda esa producción de carros, entonces tiene un costo en emisiones para poder hacer en las fábricas ese proceso. Entonces, no es que digamos que todo el mundo tiene que hacer en transporte público, pero hay que tener la mayoría de los viajes en transporte público de manera eficiente, con emisiones cero, y también tener un balance de soluciones individuales que permitan que las ciudades y que los individuos vayan hacia soluciones de movilidad con mucho menos impacto al cambio climático. Parece que la solución es entonces integral. Se necesitan cambios no solamente en políticas de Estado, cambios hacia estas nuevas tecnologías menos contaminantes y cambios también en las prácticas empresariales. ¿Podemos ofrecerle a nuestra audiencia algunos ejemplos concretos en dónde se están enfocando los países? Entonces, las empresas están empezando a darse cuenta de dos o tres puntos importantes. Primero, lograr procesos industriales que sean beneficiosos para el planeta también revierten en mayor productividad y mayor rentabilidad de sus operaciones. Por ejemplo, lograr de que haya mayor eficiencia energética y que no se use tanta energía en producir esos productos que van a vender, pues reduce los costos de operación y permite que sea más rentable esa industria y más competitiva. Segundo, el poder reducir todos los insumos de agua, de energía, de transporte, hace que se reduzcan los costos, hace que se reduzcan las emisiones. Y ahora las empresas están empezando a ir más allá. Por ejemplo, los empaques. Los empaques, si este pequeño producto se manda en una caja enorme, entonces es un montón de plástico, un montón de cartón, ¿qué se gasta para poder eso? Hay maneras de empacar de manera mucho más eficiente que reduzcan el uso de esos insumos y que además se puedan reusar o que se puedan reciclar. Las industrias están viendo de que toda esa metodología los hace más competitivos, los hace mucho más eficientes. Y tengo entendido que la humanidad tiene solo cierto número de años para revertir el cambio climático, reducir la temperatura del planeta. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Cuánto tiempo tenemos para lograrlo? Pues muchos de los científicos que estudian este tópico han dicho de que si pasamos más allá de más o menos un aumento en el promedio de la temperatura de 1.5 grados centígrados, entonces las consecuencias de cambio climático van a ser muy importantes. Por ejemplo, el Acuerdo de París estaba tratando de que redujéramos ese promedio a más o menos 2 grados centígrados. Uno tiende a pensar de que, mire, si mi ciudad, yo vivo en una ciudad que tiene un promedio de 18 grados centígrados que se vuelva a 20 grados centígrados, no es muy grave, pero no es así. En ciertas zonas que son mucho más calientes, el aumento en temperatura es mucho más alto. Entonces, por ejemplo, en las zonas calientes de los desiertos y en África, el aumento va a ser 4 o 6 grados más alto. En las zonas de los polos va a ser muchísimo más alto. Entonces, tal vez los promedios ocultan esos extremos que son tan graves para incendios forestales, para reducción de la productividad agrícola, para las olas de calor en las ciudades que tiene tantos impactos, sobre todo en las personas de mayor edad y en los niños. Entonces, ese reto, los científicos nos dicen, tenemos una pequeña ventana de unos 10 años y para el 2030 no revertimos el nivel de emisiones, la cosa va a estar mucho más costosa, mucho más complicada. 10 años pasan volando, o sea que hay que comenzar a actuar de inmediato. ¿Y cómo podemos prepararnos para lo que ya es inevitable, severas consecuencias del cambio climático? Lo que tenemos que entender es que incluso si cambiáramos todo y mañana paráramos las emisiones, el hecho de que durante los últimos 100 años, desde la revolución industrial en Inglaterra, en Estados Unidos, en Europa, empezaron a aumentar esas emisiones, llevamos 100 años emitiendo gases de invernadero en la atmósfera. Entonces, el clima ya está cambiando. Tenemos que prepararnos hoy para un clima que va a continuar cambiando, incluso si tomamos medidas decididas en la parte de mitigación, en la parte de evitar que se emiten esos gases. Entonces, hay que estar preparados para esos desastres climáticos de hoy que van a ser mucho de mayor frecuencia e intensidad en el futuro. Los huracanes, las olas de calor en las ciudades, los incendios forestales, las sequías. Así que hay que prepararse desde hoy a nivel del hogar, para saber qué es lo que tiene que hacer. Y nosotros creemos en el Banco Mundial que eso es posible. Por ejemplo, en 1970 hubo un ciclón enorme en Bangladesh que resultó en la muerte de 300 mil personas. Bangladesh dijo, tenemos que organizarnos y hacer frente a estos ciclones. Hoy, Bangladesh, después de acciones decididas, el mismo ciclón el año pasado con la misma intensidad solo tuvo cinco muertes. Muy triste las cinco muertes, pero de 300 mil a cinco es una prueba de que es posible prepararse para ese cambio climático. Claro, un avance muy, muy, muy importante. Y como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para contribuir con el medio ambiente? Uno tiende a pensar de que no, este problema de cambio climático es enorme, es global, eso es cuento de las naciones, yo qué puedo hacer como individuo. No es cierto, las acciones individuales son fundamentales en poder cambiar la dirección del cambio climático. Si una persona, mil personas, un millón de personas, 100 millones de personas toman acciones prácticas, es posible cambiar el rumbo del cambio climático. cómo lograr de que haya más eficiencia energética en los hogares, de que la energía, las bombillas sean más eficientes, de que no las dejemos prendidas, que el aire acondicionado sea lo más eficiente que se pueda utilizar en una temperatura razonable, que usemos más transporte público, que reduzcamos el uso de plásticos. Todas esas cosas se van acumulando y van disminuyendo nuestro impacto en el cambio climático de manera muy práctica. Ede, ha sido un placer contar con tus perspectivas y con estos consejos para ayudar de alguna manera entre todos a contribuir y evitar el calentamiento global. Gracias por acompañarnos en esta edición de Janio PM. Gracias, Patricia. Él es Ede Ijaz Vázquez, él es el director de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial. Bueno, también los expertos dicen que la cadena alimenticia es la culpable de una cuarta parte, de un 25% de los gases que causan el efecto invernadero en todo el planeta, desde la cosecha de las plantas y la cría de animales hasta el empaque y el transporte de estos productos. Pero solo las carnes de vaca, de cordero y los productos lácteos constituyen más del 14% de los gases que producen el calentamiento global. Y esto, escúchenlo bien, es más o menos la misma cantidad de emisiones que en el mundo producen los automóviles, los camiones, los aviones y los barcos, todos en su conjunto. Así que en la casa, lo mejor que podemos hacer es cambiar nuestra dieta. Esto significa consumir menos carnes rojas y también menos productos lácteos. ¿Por qué? Entre otros, porque las vacas al digerir lo que comen emiten metano, un poderoso gas que ayuda en gran medida al calentamiento global. Además, se utilizan más recursos para alimentar a las vacas que para producir legumbres, frutas y verduras. La carne vacuna y los lácteos son los alimentos más nocivos para el medio ambiente. Otra manera de contribuir al medio ambiente es reduciendo nuestro consumo de electricidad. Ya lo mencionaba Eide, comprando bombillas de luz y electrodomésticos más eficientes. Además, podemos caminar más o usar más a menudo el transporte público, como lo hablábamos. Una forma de aportar también es reciclando, reduciendo nuestro consumo de plástico, llevar las botellas reusables, las bolsas reusables al supermercado, evitar las botellas plásticas de agua. Puedes llevar tu propio termo o botella portátil. En lo posible, escoge los productos con envase de vidrio y exige más dispensadores de agua en tu lugar de trabajo o, por ejemplo, de shampoo en los hoteles. Evita los productos desechables y minimiza la comida que se desperdicia. Si quieres incrementar tu contribución a la naturaleza, puedes hacer tu propio compost con lo que sobra de tu cocina, y eso es abono para el jardín. O incluso a la hora de pensar en la ropa. Haz como hacen muchos jóvenes hoy en día, alquila o compra parte de tu ropa usada. Y, por último, aprende más de la crisis climática. Lo mejor que puedes hacer es concientizar a otros de la necesidad de cambiar nuestros hábitos, así como concientizar a otros de la necesidad de implementar nuevas políticas públicas y también políticas empresariales de mayor conciencia con el medio ambiente. Aún estamos a tiempo, nos quedan 10 años si queremos que las próximas generaciones hereden un planeta con óptimas o con mínimas condiciones de supervivencia. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima edición de Jan Utbe. Hasta una próxima edición de Jan Utbe. Gracias por ver el video.